Muy buenas tardes, os doy la bienvenida a este directo en Instagram donde vamos a estar hablando más o menos durante una horita con Monse Pues en cuanto tenga Monse, conecto con ella, os comento Monse es una emprendedora rural hace casi una década que dejó la ciudad y se fue a vivir al campo y ha creado un proyecto junto con su pareja muy chulo Perfecto, pues Monse te estaba presentando, estaba diciendo que tú eres una emprendedora rural que hace pues casi una década, si no me equivoco, que dejaste la ciudad y te fuiste a vivir al campo que te dedicas a la agricultura, tú junto con tu pareja, con Xavier, os dedicáis realmente a la agricultura y tenéis vuestra propia marca de aceite de oliva virgen extra estáis en la comarca de Las Garrigas, en la provincia de Lleida, en Cataluña y pues eso, os dedicáis a los cultivos propios de la zona es una zona de secano, almendros, olivos y además hace muy poquito habéis abierto una tienda de alimentación en el pueblo, en el Sumay Jones, que es un pueblo que si no recuerdo mal hace como casi una década que no tenía un servicio de este tipo así es que, pues nada, quería presentarte de nuevo para que te conozcan y Dinas Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues bien, está haciendo una calor terrible estos días otra vez pero muy bien, muy bien, la tienda muy bien, todo bien Bueno, bueno, oye Monse, ¿por qué no nos cuentas un poco? Mira, sabrás que hay muchísima gente que tiene esta idea, ¿no? de dejar la ciudad y que se va a vivir al campo mucha gente le tira mucho el tema de la agricultura, de lo ecológico, de todo esto, ¿no? y claro, tú, pues eres un referente para esto, vamos, eres un claro ejemplo entonces, dinos un poco, ¿cómo empezó este proyecto Oligami? este proyecto de aceite de oliva virgen extra A ver, el proyecto empieza pues como, en muchos casos los proyectos más absurdos o sea, no absurdo, sino que en una cena un comentario, un no sé qué, pues podríamos hacerlo, pues no sé y sí, se hizo, en un primer momento empezó Xavier con una compañera de aquí del pueblo que también trabajaba en la cooperativa y tenían las tierras, tenían las ganas y querían hacerlo y empezaron pero al poco tiempo la chica se quedó embarazada y ya pues el trabajo, la casa, el embarazo, después la niña ya no daba abasto y entonces ya cogí yo el relevo y ahora estamos Xavier y yo y tirando para adelante, tirando para adelante muy contentos y esperando ya empezar otra vez a coger otra vez me imagino que claro, hacéis cada año dinos un poco porque yo me imagino que vosotros tenéis unas tierras que gestionáis y digo, me imagino que una parte es para el tema cooperativa y una parte es para vosotros, para vuestra propia marca ¿es así? Sí, nosotros tenemos dos hacemos como dos líneas primero cogemos nuestro aceite porque hacemos un aceite virgen extra verde necesitamos la oliva verde ¿vale? entonces el resto que ya es más maduro ya es más morado entonces eso ya lo llevamos a la cooperativa porque ese aceite nosotros no lo vamos a hacer nosotros lo que queremos es nuestro aceite es un aceite verde y trabajamos en nuestra marca y trabajamos en la cooperativa tenemos las dos opciones oye, Monse ¿por qué no nos explicas qué tipo de oliva qué tipo de aceituna tenéis ahí? porque es una aceituna muy especial y hasta aquí decirlo hombre, hombre nuestra aceituna es larvequina nuestra aceituna es larvequina aquí solamente verás arvequina es zona arvequina esto es campos y campos y campos de arvequina aquí no verás otra cosa sí que verás alguno porque el abuelo lo plantó en su momento para hacer olivas en bote pero no aquí lo único que tenemos son oliveras almendros y ahora pistacho ahora también pistacho esto es muy muy interesante porque el otro día vi en tu cuenta de Instagram que bueno que estabais también con el pistacho yo desde luego es algo que no he conocido viviendo allí tengo que decir que yo estuve he estado viviendo muchísimos años en Fulleda pueblo muy próximo al Somellones donde vive Monse y la verdad es que Monse yo no he conocido el árbol del pistacho como tal porque entiendo que son árboles también bajitos y es algo como muy nuevo es muy parecido al almendro es una alternativa a la almendra hay que contar que la almendra ahora pues está fatal está fatal este año de almendra poquito hemos cogido prácticamente nada hubo las heladas se cargó la floración sí que se salvaron algunos árboles pero como producción es decir hemos cogido producción pues no no hemos cogido y el resto el resto de los payeses también se quejan de lo mismo de que las heladas pues este año la almendra fatal fatal no ha habido almendra entonces es es un es un trabajo que tú ya has hecho y que tú este año no vas a cobrar es lo que te quería comentar porque hay mucha gente que se lo pregunta ¿se puede vivir de la tierra? porque claro es algo muy dependiente lo que dices del clima estáis trabajando todo el año cuidando los árboles y llega una nevada una helada pam y te no salimos de una nos metemos en otra cuando vino el Gloria cuando vino el Dana cuando vino la nevada es una detrás de otra aquí esto esto es no parar nos faltan huracanes ya allí bueno de hecho de hecho ha habido alguna aventada muy fuerte por la zona lo que pasa que tiró pinos la verdad es que creo que el almendro el olivo son árboles muy resistentes no sé si el pistacho también es resistente como como bueno el pistacho tenemos la suerte de que como se coge ahora ya esta semana ya se ha empezado a coger el pistacho si tenemos un poquito de suerte y un poquito que nos acompaña el tiempo no nos va a coger las ventadas el mal clima ya como que lo superamos ahora sí lo que estamos mirando es hasta el cielo que por favor no llueva que ahora no toca bueno toca pero es que es complicado para el olivo nos toca pero para el pistacho no nos toca porque nos tiene que dejar cogerlo y después ya durante una semana que haga lo que quiera pero está complicado claro porque además al ser tres tipos de cultivos el pistacho la almendra ya la habéis recogido bueno dices que ha habido muy poquita la almendra ya prácticamente está toda recogida porque tampoco no ha habido es que no ha habido almendra este año ya te digo la helada esta que nos vino se nos ha cargado toda la flor y para los los abuelos esos que tienen los cuatro campitos y tal y se dedican a cogerla pues sí porque ellos pero para nosotros que somos productores no nos vale la pena sí que en algún campo hemos echado el vibrador pero no vale la pena es que no meter la maquinaria para el resultado que tienes al final tampoco no no te salen las piernas en definitiva es algo duro es algo duro lo estás comentando yo estoy recordando conversaciones con gente de allí y tal y es algo duro además luego cuando llega la época de recogida de la oliva es duro también es frío porque digamos que empezáis no sé si en octubre y se puede alargar hasta diciembre y guau sí guau tú lo has dicho guau guau no apto para para según que sí hombre pasas frío claro que sí que pasas en pleno invierno pues pasas frío lo que pasa que tenemos la suerte de que bueno si vas bien abrigado aquí lo único que tienes frío es en la cara y en las manos en las manos pero bueno hay que abrigarse bien y hay que que hay que hacerlo hay que hacerlo no te queda otra no puedes decir no no hoy no voy porque tengo mucho frío pues no hay que ir hay que ir sí que te vas calentando tenemos pues eso sabes las típicas caganas que tenemos nosotros por aquí echamos leña en las cabanas y si nos tenemos que ir cinco minutitos a calentarnos y a tomarnos un cafetito pues nos vamos a tomar un cafetito y a calentarnos y ahora volvemos y a continuar piensa que también la jornada es corta la jornada es corta tampoco no claro empiezas a primera hora de la mañana dejas un poquito que se sequen los árboles porque a esa hora están bastante húmedos y todavía lo dejas un ratito mientras vas desayunando arrancas y piensa que a las cinco ya es de noche a las cinco ya es de noche ya está todo el mundo en su casa oye una cosa Monse además de la agricultura como he comentado antes y como estuvimos hablando tú y yo habéis abierto una tienda de alimentación en el pueblo esto es algo que es yo lo encuentro muy bonito pero digo wow hoy en día que si lo del comercio electrónico que si la gente se va a las grandes superficies y habéis abierto habéis arriesgado y habéis abierto una pequeña tienda de pueblo de comestibles ¿qué servicios dais Monse? pues hacemos de todo hacemos de todo pues mira hoy mismo hoy es domingo hoy hacemos traemos los pollos por encargo ¿vale? hacemos traemos los pollos alas los conejos los canelones los caracoles y la gente viene te encarga el viernes o el sábado te encarga esto y bueno tú se los traes y la gente es súper contenta porque claro piensa que aquí es gente mayor el tema de coches como les hace un poco de pereza o no tienen entonces el simple hecho de disponer de un pollo alas de un conejo unos canelones un domingo para ellos es fiesta grande es fiesta grande también aquí hay mucha zona de ciclista y entonces también abrimos por parte por ellos porque si tienen algún pichazo necesitan geles necesitan un poquito de servicio técnico también estamos ahí para ellos también wow también vaya o sea que no es una tienda de alimentación que es un poco multiservicios es un poco de todo hacemos de todo llevamos las compras de todo a ver tú ya sabes esto es un pueblo aquí hay que ayudarnos entre todos entre todos y y hay que hacerlo y no es que es otra cosa es otro tipo de comercio no es un comercio de gran superficie esto es una tienda familiar aquí todo el mundo viene y se encuentra con fulanito se encuentra con menganito se crea esa cosa de me voy a la tienda a comprar y sobre todo nos han venido los hijos y el otro día me decían Monse ¿sabes que ahora tengo que llamar yo a mi madre para preguntarle qué es lo que necesita que le suba? dice antes me llamaba y cada dos por tres súbeme esto súbeme lo otro dice ahora soy yo la que la tengo que estar llamando que si no no me llama está entretenida tú ya vas a servicio ya tenéis esto ya tenéis lo otro y claro ya no ya no son tan bien clientes en ese aspecto les hemos quitado también un poquito de peso el ya sabemos que se van a se van al pueblo a comprar la la compra grande pero siempre tienen esa necesidad de ay se me ha olvidado esto ay se me ha olvidado lo otro pues ahora ya cogen su monedero cogen su carrito y se van a la tienda a comprar ahora ya les da igual si se han olvidado del tomate de la lechuga les da igual ahora ya saben que tienen su tienda y que se van a su tienda a comprar y para ellos yo creo que ha sido ha sido no sé están yo los veo que están contentos además es un lugar para socializar también verdad es un lugar para que la gente esté allí se enteren de esto de lo otro sí 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 y además es 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 que es completamente diferente a la ciudad todo esto el el ambiente las relaciones que se crean es completamente diferente tú ya lo sabes vivir en un pueblo es crear mucha relación mucho hay mucha humanidad el el no concibes el salir un momentito yo que sé abarrer la puerta de tu casa y no cruzarte con la María con la Pepita saludarla preguntarle cómo están sus hijos qué hacen los nietos no lo concibes esto en Barcelona o en Madrid o en Bilbao lo único que harías es buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes y adiós no no crearías ese ese vínculo vaya te voy a preguntar si había tenido buena acogida en el pueblo me lo acabas de decir o sea están encantados de la vida de que hay yo creo que sí por lo que me comentan pues yo creo que sí yo creo que sí y se intenta y lo hacemos lo hacemos por ellos también muchas de las cosas se hacen por por ellos porque se sientan autónomos se sientan bien que que no se encuentren solos que estén un poquito acompañados que sepan que si me pasa algo yo ya sé que si bajo un momentito a la Monse me hará esto a veces me bajan con el móvil Monse como si yo fuera informática pero es lo que pasa en los pueblos es así es que es tal cual nena a ver cómo hago esto a ver cómo envío esto sí sí te va a pues bueno a ver lo intenta solucionar en aquel momento lo intenta solucionar pues mira no tengo idea espérate que baje chavío que baje fulanito que vea yo un pueblo a ver ayuda a mí porque y aquí no estamos Monse ¿cómo se llama la tienda? la tienda es la tienda es la tienda es o Calamonse o la botigueta como decimos en catalán ¿verdad? sí la botigueta la botiga sí muy bien sí no tiene nombre es la botiga no más hay una o sea que tampoco no hay pérdida exacto por lo que dices entonces abrís todos los días abrís el fin de semana también sábado y domingo para dar servicio todo el servicio que podáis para atraer clientes me imagino que habrá gente de paso también que parará también también te los encuentras tenemos bueno a ver de vez en cuando siempre aparece alguien algún turista alguien que ha venido de visita alguien que venía a ver el pueblo y ha visto la tienda y ya pues se lleva los productos típicos la botifarra blanca la negra se lleva las cuatro cosas pero sí sí hay bastante hay bastante ahora menos porque ya la época de verano ya está acabada obsoleta ahora ya esto empieza a calmarse pero sí hasta ahora ha habido mucho movimiento de gente para arriba para esto era una alegría esto es los críos corriendo hasta las 11 de la noche los escuchabas correr ahora no ahora lo único que es escucharás al tío Antón corriendo detrás del perro muy bien muy bien oye Montse ¿tenéis algún otro proyecto más en el pueblo o tenéis otros proyectos de futuro? de proyectos siempre se tienen de proyectos siempre se tienen ahora que los podamos hacer ahí no lo que sí que hicimos es como ahora está esto de moda de las autocaravanas y todo esto nosotros a la entrada del pueblo teníamos un pequeño terrenito vallado por unos chiprés y lo teníamos siempre lleno de leña no lo utilizábamos y digo Xavier a esto tenemos que hacerle algo a esto le tenemos que hacer algo y digo mira ¿sabes qué? vamos a montar un parking un parking de pernocta de autocaravanas vamos a dar la posibilidad de que la gente pueda dejar su autocaravana tranquilamente en un sitio que esté reservado y que pueda yo que sé pasar un día dos días y estén tranquilitos y además con unas vistas super chulas porque lo tengo delante de todo el pueblo y por la noche es increíble aquello incluso vamos nosotros a hacer picnics allí sí sí mira que lo tenemos a 500 metros pues vamos muchas veces vamos a hacer picnics porque tengo una una mesa de de picnic también hecha allí y nos vamos a cenar allí y a mirar las estrellas y y sí hemos hemos creado eso hemos lo hemos aprovechado para que la para que la gente pues pueda venir pueda venir y hacer turismo por toda esta zona como tú sabes ya en Fulleda también hay en Tarres y en muchos sitios yo creo que en la mayoría de pueblos tendría que haber uno uno pues sí uno con más con menos servicios pero que la gente que ahora se está moviendo con todo esto del COVID que prefiere alquilar autocaravanas y furgonetas y todo esto y ahora está súper de moda esto pues que pueda pueda venir aquí pueda disfrutar del paisaje disfrutar de las vistas del clima venir a visitarnos que les enseñamos todo esto que no se van a burrir eso seguro eso seguro además el paisaje es precioso es secano pero es un paisaje maravilloso con unas construcciones lo he hecho de menos dime he hecho de menos ahora que estoy en la tienda a veces me preguntan dice que digo pues sí lo he hecho de menos he hecho de menos el ver amanecer en los olivos el ver atardecer en los olivos el cómo se mueven con la brisa o sea lo he hecho de menos todo eso sí sí bueno te enamora es que te enamora esto sí 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 tienes razón y tú lo vives intenso claro que sí sí las cosas de capital todavía no se me han quitado eso de ver una florecita y decir ¡qué bonito! todavía no se me ha quitado ¿crees que eso realmente es de capital? no sé ¿sí? la gente me dice que sí sí la gente me dice que sí que eso de de la capital todavía el quemaco el quemaco el quemaco todavía no se me ha quitado yo me sorprendo por todo veo una piedra y me quedo me quedo embobada mirándola y qué bonita y esto y cómo serían las vistas desde ahí arriba y hasta que no subo no paro porque quiero ver esas vistas sí 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 esa es la magia esa es la magia oye Monsi una cosa me has hablado de estos diferentes proyectos que hay te voy a hacer una pregunta porque mucha gente se la plantea ¿no? ¿es necesario tener varios proyectos varias fuentes de ingreso o se podría vivir por ejemplo solo de la tierra solo de una tienda solo de ¿cómo lo ves tú? a ver ¿cómo lo veo yo? a ver ¿se puede vivir solamente de una cosa? es que la mayoría de los que estamos aquí no vivimos solamente de una cosa nos involucramos en diferentes proyectos sin darnos cuenta yo ahora porque tengo la tienda pero el año pasado sin ir más lejos yo tengo mis tierras que trabajo con Xavier pero la época de verano que a lo mejor no hay tanta faena o es una faena que se puede sobrellevar bastante bien y con uno ya hacemos yo me voy a coger fruta yo me iba a coger fruta y quien dice fruta es ir a buscar y usé esto te involucra sin darte cuenta en diferentes proyectos y en diferentes faenas o ayudas al vecino supongo que viene solo un poco ¿no? sí todo viene todo viene solo a ver el vivir aquí solamente de la tierra sabemos todos que la agricultura y la ramadería estamos pasando pues tema bueno una época bastante difícil porque el precio de compra del productor al del consumidor entre medio pues ya sabemos lo que pasa que hay intermediarios y la cosa está chunguilla a veces que luego haces cuentas y dices madre mía a ver cómo lo hacemos este año pero bueno se van sobrellevando pero es eso cualquiera que pusiera venir aquí y decir yo con dos hectáreas con tres hectáreas aquí voy a vivir de la agricultura que se lo quite un poquito de la cabeza yo no quiero ser derrotista ni nada pero hay que trabajar muy duro hay que llevar muchísima muchísima tierra hoy en día la agricultura se ha mecanizado muchísimo tienes que tener una inversión brutal en tractores en carretas en no sé qué maquinaria ahora necesito aquello ahora se me estropea lo otro es complicado es complicado pero vivir en un pueblo no significa que solamente tengas que vivir de la agricultura se conocen millones de cosas pensar que bueno faltan servicios en un pueblo estamos vacíos de servicios falta profesionales electricistas chispas peluqueras asistentes del hogar infinidad cualquiera que tenga un poquito de ganas de trabajar un poquito de no se va a morir de hambre no se va a morir en un pueblo nunca jamás te vas a morir de hambre porque entre unos y otros te vas ayudando y si ves que aquel lo está pasando mal lo ayudas le echas una mano en fin es otra cosa mira te lo agradezco muchísimo Monse que hayas comentado todo esto porque esa es la idea o sea no y no es algo es lo que tú dices no se trata de ser berrotista pero se trata de ir a un pueblo con la mente muy abierta muy abierta y decir yo quiero un trabajo de 8 horas y no sé qué pues a lo mejor no y a lo mejor es que yo soy secretaria pero es que a lo mejor tienes que ser secretaria aquí aquí y aquí para hacerte una jornada o tienes que hacer otras muchas cosas yo creo que tú lo has dicho y por eso te quería hacer esa pregunta porque tú lo has dicho y es tal cual hay que adaptarse no con ideas preconcebidas hay que adaptarse y decir ostras pues me sale esta oportunidad tiro por aquí me sale esta otra tiro por allá sí yo creo que hay que ir construyendo tu camino ¿vale? tú imagínate que aterrizas en un pueblo no conoces a nadie no tienes trabajo nada más que hables con 4 con 5 mira soy fulanito vengo de tal estoy buscando te puedo asegurar que que entre uno y el otro y el otro y el otro se irán pegando voces y tú tendrás trabajo pero ahora cumple con tu trabajo no me vengas a oh es que oh es que claro aquí venimos a trabajar y aquí venimos a a poner un plato en la mesa no venimos de señoritos aquí oficinas como que no bueno también hay que gestionar muchas cosas porque todos estos servicios que tú dices también necesitan su papeleo sus trámites sus cosas que a veces te lo puedes hacer tú pero a veces hay gente que necesita es lo que tú dices se necesitan profesionales también se necesitan informáticos se necesitan ingenieros se necesitan administrativos gestores abogados sí sí pensad una cosa que hoy en día pues como te he dicho la agricultura se ha mecanizado tanto y y dependemos tanto de la administración y tal y hay que hacer un montón de papeles todos los agricultores de hoy en día que nos dedicamos a la tierra tenemos nuestros gestores y tenemos nuestros asesores los gestores nos llevan la documentación porque cuando nos falta un papel falta el otro y ahora hay que presentar no sé qué y hay que presentar no sé cuánto esto una persona sola imposible no se podría no lo podrías hacer necesitas ayuda siempre de gestores de asesores ahora hay que echarle esto ahora acuérdate que hay que hay que hacer lo otro tienes para hacer todo esto si no lo puedes no te da y es eso y cualquier 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 actividad genera muchos servicios necesarios muchísimos servicios necesarios hoy en día que hay muchísimos trámites que hay que hacerlos vía telemática que hay que hacerlos online también se necesita gente que sepa gestionar todo eso ¿verdad? vosotros tenéis una página web también un e-commerce vendéis online también todo eso necesita gente que eso que te lo haga si no te lo haces tú lo que tú dices tú no te lo puedes hacer todo no es imposible no no y todo eso genera oportunidades es lo que tú dices que los pueblos no solo se vive de agricultura que hay muchísimo más hay turismo rural hay muchísimas más cosas sí sí hay mucho esto es eso venir a un pueblo no significa eso es decir me tengo que convertir en payés me tengo que convertir en ganadero no no simplemente hay que venir ver qué es lo que hace falta en qué puedo yo ayudar aquí qué es lo que puedo hacer en qué me puedo yo ganar la vida aquí y seguro 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 que algo encuentras seguro que un camino te llevará por otro y por otro y por otro y hasta el final encontrarás tu sitio sí sí tal cual oye Monse me dejas preguntarte algo personal ¿por qué dejaste la ciudad y te fuiste a ir al campo? ¿qué te da el campo? ¿qué has encontrado en el campo que no te ha dado la ciudad? que no que no pienses encontrar la ciudad yo creo que lo mío ya viene desde muy pequeñito yo ya lo mío ya yo tengo imágenes de cuando era muy chiquitita de mirar por la ventana y yo me acuerdo que tenía vivía en San Feliu y yo me acuerdo que tenía un olmo enorme delante de mi ventana de mi habitación y yo veía los pajaritos yo veía los pajaritos y decía joder si pudiera tener alas yo no me quedé aquí yo me iba yo me iba al campo yo me y ya desde entonces yo ya creo que tenía mi idea de yo aquí no pinto nada yo no y dio la casualidad que cuando empecé a a tontear a festejar a dilo como quieras con un chico de allí pues dio la casualidad que tenía una casa aquí en el pueblo de al lado y pues yo fines de semana semana santa yo para aquí que me venía yo no yo allí no me quedaba yo me venía para acá y ir a pasear yo yo disfrutaba los domingos cuando me tenía que ir me entraba la depresión y deseando que fuera viernes para volverme a venir para acá para acá y yo creo que ya me viene ya ya me viene dado de sí a mí y ¿por qué me viene? pues mira pues porque yo trabajaba en una fábrica y la fábrica cerró y me dieron la posibilidad de hacerme el traslado pero el traslado era 50 kilómetros y claro 50 kilómetros se hacen muy pesados y y también en esa época mi pareja pues la pareja entonces también no estaba pasando muy buen momento en el trabajo se sentía muy agobiado y ¿sabes aquello que te planteas? ¿sabes qué? vamos a vamos a probar nos venimos para el pueblo yo lo tuve fácil en ese aspecto porque ya tenía un un techo ya tenía un una ayuda ¿no? una casa yo tenía y y yo creo que a raíz de ahí ya me quedé me quedé me quedé ya ya no ya no me he vuelto a ir sí que he ido alguna vez de visita a ver a ver a los familiares pero lo justo de ir y venir yo cuando paso de ciertos kilómetros y ya veo campos ya estoy llegando a casa yo de aquí ya te digo es que esta tierra enamora no sé no sé lo que tiene pero es que enamora esta tierra sí 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 es tal cual es tal cual oye Monse ¿tú crees que que todo todo este tema que hemos vivido y que estamos viviendo todavía todo este tema de la pandemia está abriendo nuevas oportunidades en el campo oportunidades de población de gente que que realmente quiera pueda trasladarse de la ciudad al campo rotundamente sí rotundamente sí aquí hay gente de mi mismo pueblo casualmente que nos enteramos el otro día que era de mi mismo pueblo o sea ella vivía arriba yo abajo y y el marido está teletrabajando aquí en época de verano aprovechando que los críos tenían cole el marido se iba a trabajar a Barcelona las mamás aquí con los nenes y ellas teletrabajando el teletrabajo ha sido el o sea un hecho real también nos ha ayudado muchísimo que hace muy poquito nos pusieron la fibra óptica entonces eso ha ayudado muchísimo muchísimo porque ahora se han dado cuenta de que pueden teletrabajar tranquilamente y y y ellos mismos nos cuentan que son muchísimo más productivos desde aquí que desde Barcelona o desde Madrid o desde son muchísimo más productivos porque dicen que ellos eh quieren desconectar el el hecho de necesito 5 minutos necesito 10 minutos eh salgo por la puerta veo campo me doy dos paseos y vuelvo a venir igual y y dice que eso les 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 desconecta un montón claro y los críos también disfrutan mucho más se vuelven más salvajes sí oye se desconectan desconectan de los ordenadores claro todo el día correteando por ahí con la bici la piscina esto lo otro claro claro oye Monse ¿tú qué crees que sería necesario ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la gente que se quiere realmente ir de la ciudad al campo pero no encuentra ese lugar no encuentra ese sitio ¿tú qué crees que tendrían que ofrecer los pueblos tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de los propios habitantes para poder atraer a gente para poder dar acogida a la gente? ¿cómo lo ves tú esto? a ver yo creo que ya es un a ver creo que también o sea desde las administraciones públicas tendrían que dar no sé un tipo de ayuda un tipo de 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 algo de facilidades yo sé que los ayuntamientos están luchando contra la despoblación los pueblos pues ya sabemos todos que hay muchísima gente mayor aquí nos movemos entre una media de edad bastante elevada los ayuntamientos pues bueno hay gente que que sí que tiene ese problema lo tiene siempre encima de la mesa y está preocupada y siempre está luchando y siempre están haciendo actividades y están promoviendo a ver el el como como luchan contra eso ¿no? que que pueda venir aunque sea turismo pueda venir gente al pueblo y pueda visitar y y pueda crear empleo de alguna manera no es fácil no es fácil porque todos tenemos siempre lo hemos comentado esto hay gente que tiene casas en el pueblo y les preguntan sí yo tengo una casa en el pueblo y ¿cuánto fue la última vez que fuiste? oh pues hará cinco años que 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 no no he vuelto a ir claro pues será mejor que vayas porque a lo mejor de la última tormenta el techo se te ha venido abajo porque la tienes cerrada entonces yo a toda esa gente que no la tengan cerrada que den la posibilidad de de un alquiler de también existe el caso de oh es que y a quién meto y si después me destrozan la casa pues bueno tú antes de meter a nadie en tu casa averigua quién es de dónde viene referencias lo que necesites para asegurarte de que tu casa está está en buenas manos ahora pues la mayoría es teletrabajan y tienen sus tienen sus empresas online y y a ver oportunidad hay mucha gente aquí ha venido gente de las autocaravanas y y se enamoran de este sitio y y vuelven y repiten y y miran y y no hay nada de alquiler no aquí solamente compra ostras es que claro ostras es muy heavy el decir corto con todo lo que tengo y y me voy a ver qué que encuentro es es muy heavy yo creo que si dieran la oportunidad en en tema de alquileres el decir bueno pruebo un par de meses a ver cómo me va veo que salgo pues me quedo más o o pues mira pues sí lo veo claro compro ese tipo de de cositas de 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 no tener las casas cerradas que se están cayendo que que den la posibilidad de que venga venga gente que que críos necesitamos críos corriendo mam todavía yo no veo al tío Antón ya con la edad que tiene no lo veo eh trayendo hijos que bueno no pero sí es verdad mira ahí ahí estás hablando también de de una nueva oportunidad ¿no? de toda de de esa necesidad que tiene mucha gente de quererse ir al campo pero es lo que tú dices no no voy a empezar no voy a comprar así a las bravas y a lo mejor no conozco el sitio o a lo mejor no tengo ese dinero ¿no? también es una oportunidad para la gente que tiene casas de decir bueno pues pues voy a darle un arreglillo voy a ver cómo gestiono esto me imagino que igual a lo mejor hasta pueden no lo sé tendría que ser algo entre también entre ayuntamientos entre propietarios que también hay que sé que hay iniciativas que lo están haciendo pues para arreglar restaurar tener la casa mínimamente decente para que una familia una pareja quien sea pueda vivir ahí ¿no? y dar la oportunidad yo creo que ahora mismo es una oportunidad pero claro ya sabemos que cuesta porque piensa que yo por una parte lo entiendo ¿no? porque es la casa del abuelo donde ha vivido varias generaciones se le tiene mucha estima pero no vas no vas no 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 la tienes cerrada si es la casa del abuelo es la casa de pero la tienes cerrada da una oportunidad da da arreglala mínimamente o hay gente que 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 hay casas que sí que se pueden que que están habitables que que sí que las tienen en en venta pero no se venden pues precisamente pues yo que sé buscar una solución si ves que al cabo de un tiempo no no la estás vendiendo busca una alternativa para tener una casa cerrada que te está creando gastos busca busca algo no sé haz algo y vamos a hacer un llamamiento desde aquí propietarios poned vuestra casa en alquiler por favor que la gente quiere irse a los pueblos por favor por favor gente nueva gente nueva niños o que los hagan allí hombre es súper divertido esto y tú quién eres y de dónde vas y de dónde vienes y ya sabes cómo va ¿no? vaya interrogatorio ya no conocemos la vida vaya vaya oye Monse ya que estamos hablando de esto tú qué consejo perdón qué consejo darías a alguien que tiene eso en la cabeza que quiere dejar la ciudad y se quiere ir a vivir al campo pero que que no lo tiene claro o que quiere poner en marcha un negocio o que que tiene la opción de irse a a a vivir a un pequeño pueblo porque porque tiene la opción del teletrabajo ¿qué qué consejos darías tú? así para que no la acabes no 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 yo seré muy sincera yo seré muy sincera en ese aspecto que lo prueben que lo prueben siempre siempre a ver con cuidado si le sale mal le sirva como experiencia decir bueno me ha salido mal pero no pasa nada porque tengo pues mi casa en Barcelona o pero que lo intenten porque si le sale bien si le sale muy bien que seguro que les va a salir muy bien porque la gente que viene ya no se va esa es la realidad es porque algo algo tiene que haber algo bueno tiene que haber en todo esto si tú vas a un sitio y las cosas te van saliendo no vas a volver yo sé de gente que ha venido aquí bueno aquí o en el pueblo vecino y y vino a probar y ahora no les digas de irse ahora no les digas de irse porque no van a no es que no lo conciben esto de volver a a Barcelona al estrés los coches no sé qué no sé cuánto no lo conciben es otro otro ritmo aquí se vive a otro ritmo es mucho más pausado es si no lo hago hoy lo hago mañana no pasa nada quedamos a las 5 son las 6 haberte esperado coge una silla es otro ritmo esto es diferente es diferente hay que cambiar entonces un poco la mentalidad ese estrés esa esas rutinas tan estrictas que hay en la ciudad creo que hay que cambiar hay que ser más tolerante yo tienen la posibilidad de decir puedo puedo probar puedo irme durante una temporada a ver qué me pasa que lo hagan que lo hagan porque van a ganar van a de verdad van a ganar en todo en en estado emocional en salud en es que lo van a ganar es que no hace falta que se lo diga yo ni tú ni nadie es que lo van a ver es que lo van a ver sí sí es que lo van a ver aquí ha venido es que es que es que venga ¿qué te voy a explicar? cuenta cuenta ¿qué te voy a explicar? aquí ha venido gente en junio y se me ha ido ahora y un poco más lloran porque se iban y venían con unas caras de estrés de no sé qué de no sé cuántos y y esta temporada que les ha servido de relax de de lo que decimos ¿no? de el poder trabajar desde casa les ha cambiado la vida les ha cambiado la vida y ahora tenía muchísima pena el volver el decir tengo que afrontar la rutina mañana me empiezan los críos al cole sabes eso que les que ves tú que les está costando pero que lo van a tener que hacer claro no les queda otro sí 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 es tal cual es tal cual pero que bueno con una vista una vista al pueblo ¿eh? un par de Barcelona pero la vista al pueblo y lo que acabas de decir hace un rato ¿no? o sea tengo cinco minutos no es lo mismo tengo cinco minutos y tal que aunque solo te pongas delante de la ventana y veas el campo o salgas y des una vuelta por la era o por ostras es que eso es para la gente que nos gusta el campo eso es dices es que ahora quiero más a mi trabajo es que ahora quiero más ¿sí o no? sí sí y ver simplemente ver los cambios de estaciones el cómo te cambia el almendro que tienes tú delante de casa de primavera verano otoño es que es no lo sé desconectas completamente eso simplemente necesitas salir a la ventana ver a la tía María o a fulanito o a menganito echas los cinco minutos de charla y parece que uff venga va vamos a continuar es sí sí es desconecta son esos minutos que desconectas pero desconectas realmente estás desconectando no no sé cómo decirlo es que claro hay que vivirlo esto es como la Samantha no se puede explicar hay que vivirlo pues esto hay que vivirlo el vivir en un pueblo hay que vivirlo y hay que charlar con la gente y hay que hay que vivirlo hay que vivirlo pero si lo vives ya no te van ya te quedas ya te quedas aunque seas una tienda de campaña pero te quedas y si te mueves te mueves a otra zona rural pero ya no vuelves a la ciudad como me ha pasado ya buscas algo así ya has descubierto la panacea has descubierto la panacea y dices sí hombre que vayan a sufrir los otros sí sí tal cual oye Monse que no se nos pase dinos cómo podemos contactar contigo si la gente quiere probar ese aceite que de verdad si no lo habéis probado el aceite de oliva virgen extra de oliva arbequina eso es lo más eso es el mejor aceite que he probado yo en mi vida ese verde verde que pica pero que te lo pones ahí encima de una tostada y que casi te lo bebes mi madre se lo come a cucharadas a veces que yo lo sé o sea que es cómo te podemos encontrar y todo el mundo que tenga alguna pregunta así que quiera hacerle a Monse vamos a aprovechar que nos quedan 10 minutitos y se la podéis hacer dinos Monse dónde te podemos encontrar pues mira web, la tienda, todo todo lo que tú quieras publicítate tenemos sí mira tenemos la página web www.oligami.cat luego a través de Instagram oligami y la botiga de oligami que es la tienda de oligami en una ponemos producción de aceite y en la otra pues más cositas de la tienda porque claro no era el plan de mezclando aquí y por teléfono o sea en la página web está mi teléfono está el de Xavier si necesitan cualquier cosa cualquier pregunta cualquier cosa cualquier duda que podemos echar una mano que estamos aquí para ayudar también que si nos quieren venir a visitar que las puertas las tienen abiertas desde punta a punta que les vamos a enseñar el territorio que se van a enamorar que estamos aquí que que lo vengan a probar que vengan un fin de semana que alquilen una autocaravana que se les dejamos el parking que lo disfruten que les enseñamos el pueblo les enseñamos la gente bueno no hace falta que les enseñemos la gente la gente se enseña a sí misma o sea ellos mismos se presentan aquí la gente alucina alucina porque vienen autocaravanas y va todo el mundo a saludar tal cual tal cual muy bien muy bien bueno disculpadme que no he saludado ha ido entrando muchísima gente hay mucha gente que te conoce buena tarda a tu Tom porque hay mucha gente que son de la zona y nada pues si alguien tiene alguna pregunta ahora es el es el momento Monsi yo de verdad te agradezco muchísimo muchísimo este rato que que nos has dedicado porque tú ya sabes que yo ya llevo tiempo compartiendo mi experiencia pero creo que es muy importante que que toda la gente que estamos en el territorio que estamos haciendo cosas y que estamos haciendo cosas con con empuje y en positivo que lo compartamos que lo compartamos y que digamos es posible esto se puede hacer ¿sí o no? se puede se puede se puede ya te digo yo que quien viene no se va con algo es total aunque los inviernos sean duros a eso también hay que acostumbrarse está igual tiene su encanto es que tiene su encanto el abrir la ventana o ver desde la ventana tú cuando estás calentita allí delante de la estufa y ves aquello con el café sabes la típica imagen con el café y lo ves todo blanco con la niebla aquellos árboles blancos del rocío de 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 ¿cómo se dice? llebrat en castellano la helada la la helada no sé cómo se dice sí cuando está la escarcha la escarcha escarcha todo escarchado blanco precioso es un maravilloso hombre hasta la niebla a quien le gusta hasta la niebla sí sí todo a ti todo tiene su encanto si es cierto todo 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 ves la niebla y ves alguien paseando y dices tienes fulanito menganito a ver a ver si acierto a ver si acierto muy bien muy bien pues ya te digo muchas gracias por compartir este rato porque yo creo que que ha sido muy interesante porque es que has has tocado todos los puntos y eso y hemos hemos dicho pues eso que ostras que se puede que toda la gente que tenga una casa ahí que no la utilice que por favor que haga lo posible porque hay mucha gente y se tiene también la idea es que me la van a destrojar es que me la van a ocupar es que no me van a pagar que no son todo que no toda la gente es mala que es un tanto por ciento que hace mucho ruido pero ya están entonces sí no lo que decimos que antes antes de meter a alguien en tu casa pues tienes que tienes que averiguar a quién metes de dónde es a qué trabaja tienes que averiguar un poquito no vas a meter al primero que te pase por delante tienes que averiguar y confiar un poquito en esa gente no es decir bueno es que claro me van a cuidar la casa no es que me van a entrar ocupas es que me van a cuidar en esa casa y van a dar un poquito de vidilla al pueblo mira tenemos un comentario de Chechu Lima que dice este fue mi primer verano en el pueblo y ha sido una maravilla tal cual hola Chechu muy bien se le ha pasado bomba ¿sí? se le ha pasado bomba sí, sí genial sí, sí pues venga va más ¿alguna pregunta? venga alguna preguntita más va aprovechamos que tenemos a Monse aquí que sé que seguro que hay alguien que diga yo es que no me atrevo venga a preguntar que ya sabes que Monse mira Chechu te saluda hola de todas maneras esta 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 retransmisión va a quedar grabada y vamos a poner todos los enlaces a vuestra página y todo esto y nada pues podrán contactar con vosotros que yo también sé que te lo has pasado teta teta está bien son gente que ha ido pasando por el pueblo este verano ¿verdad? y gente de fuera que pues lo que decimos que queda enamorada claro queda enamorada trabajando quiero decir dice es Rebeca ¿dices? muy bien muy bien ha descubierto la bolita ha descubierto el territorio se lo ha pasado bueno bomba ya te digo se ha ido con penita con penita cuando cuando vais a hacer la recogida lo digo porque lo he visto en algunos sitios cuando vais a hacer la recogida de la oliva por ejemplo ¿os ha pasado también que ha habido gente que haya querido ir con vosotros para saber qué es eso cómo funciona? pues sinceramente no no pero que estamos abiertos no porque es una es una actividad bueno no 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 ahora te cuento ahora te cuento ahora te cuento por qué no porque nosotros vamos muy mecanizados ¿vale? entonces no vamos con la típica rastita como se hacía antiguamente y no vamos muy mecanizados entonces ya lo tenemos todo esto muy programado y y sabemos qué es lo que tenemos que hacer en cada momento somos tres somos tres Xavier que va en el tractor y el vibro con el vano y dos a cada lado y y no necesitamos a más vamos vamos a piñón fijo entonces aunque viniera alguien no le podríamos estar explicando porque vamos ya te digo el el tema de de hacer la la cosecha vamos a piñón fijo no sí que bueno puedes tener algún momento si alguien está interesado ¿eh? y esto cómo lo hacéis y esto pues me gustaría verlo pues sí puedes perder un rato en explicarle pues mira nosotros lo hacemos así y esto pero no no hacemos visitas porque no vamos a piñón fijo nosotros sí muy bien pero se puede se puede hacer se puede se puede si alguien está interesado en decir yo quiero saber cómo es esto también abrimos las puertas nuevo proyecto muy bien pues de verdad muchísimas muchísimas gracias veo que no hay ninguna pregunta un saludo a todo el mundo muchísimas gracias Monse de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí si tienes alguna cosa más que añadir pues este es el momento pues nada que se aventuren que si tienen la más mínima posibilidad es que ni se lo piensen es que lo prueben que lo prueben que les sale bien perfecto que les sale mal les sirva de experiencia hombre no a todo el mundo le gusta la vida del pueblo no a todo el mundo o sea tienes que tener las ideas muy claras de a lo que vas que esto no es una ciudad que aquí no hay tiendas aquí bueno no me refiero hay tiendas pero me refiero que no es aquello como en Barcelona que hay una avenida toda llena de ropa de Gucci de no sé qué no 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 aquí no aquí hay margaritas geranios oliveras almendros aquí es otro otro rollo esto es otro rollo otro rollo pero que me gusta dice dice que te has explicado de maravilla que no hay ninguna duda de verdad yo también lo creo que que has tocado muchos temas y que genial genial de verdad así es que pues nada pues lo dejamos aquí de no descarto de aquí un añito así que nos volvamos a encontrar que me cuentes cómo va la tienda que me cuentes que seguro que ya tenéis algún otro proyecto que me cuentes cómo va todo el tema vale o sea que que te parece seguro seguro porque es que no no somos culos inquietos aquí seguro seguro que en algo en algo rodamos vamos ya te lo digo muy bien si siempre hay que hacer cosas nuevas y hay que si no siempre la rutina también aburre y siempre hay que innovar que sale bien bien que sale mal pues bueno hacemos otra cosa inventamos otra cosa y vamos haciendo no te pasa que como los inviernos las noches son tan largas hay mucho hay mucho tiempo para pensar y para darle vueltas y para decir venga si tiramos por aquí no te pasa delante del fuego mira acabamos tan reventados acabamos te lo juro acabamos tan reventados que lo único que deseas es una ducha una cena y irte a la cama porque al día siguiente vuelves entonces no te da tiempo a pensar durante el día sí durante el día sí que piensas y esto y lo otro y podríamos hacer esto sí pero lo que pasa es que ya llega la noche a medida que va llegando la noche ya la cosa se va desinflando pero pero sí siempre tienes cosas en la caja y te gustaría hacer esto y te gustaría hacer lo otro y y bueno todo se andará como decimos todo se andará y todo se hace y cualquier día nos dan de nada y venga vamos a hacerlo va que estamos súper muy bien muy bien pues nada por aquí ya están recomendando que vayan a visitar vuestra tienda porque merece la pena y que prueben vuestro aceite porque es bueno es que el aceite de la zona es y más cuando es ese cuando es el verano es increíble quien tenga oportunidad de venir por esta zona de las garrigas que pruebe todos los aceites porque hay productores que nos dedicamos a hacer el aceite pero lo hacemos con pasión lo hacemos con muchísimo cariño echamos horas o sea no tenemos no tenemos horario echamos horas echamos aquí no hay vacaciones aquí no hay fines de semana esto es un continuo es mucho sacrificio es mucho frío mucha calor y le echamos muchísimas ganas mucha pasión y de verdad que por favor que vengan que prueben los aceites los vinos los frutos secos y que sí venga todo el mundo estamos aquí todo el mundo a las garrigas y a visitar a Monse al somellón claro que sí ahí está muy bien Monse pues muchísimas gracias guapa hasta hasta la próxima cualquier duda aquí estamos gracias a todo el mundo por participar y por estar aquí venga hasta pronto chao chao chao